Conversatorio de Colonias de San Sebastián de Buenavista Magdalena Viernes 20 de Enero desde las 11 de la mañana Asiste a este gran evento de enriquecimiento de los valores culturales de nuestro municipio Presentación de proyectos culturales y sociales en pro del desarrollo de San Sebastián La cita es en el estadero El Bosque desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde este 20 de Enero Lo mejor de la gastronomía sansebastianera en un mismo lugar Bebidas bien heladas Con todo mi corazón a San Sebastián le canto Y este merengue es para que lo gocen la gente de San Sebastián El pueblo natal de Miguel Ángel Paz y Néstor Julio Miranda Presentación estelar de la agrupación vallenata de Jaiber Montero y Eduardo Andrés Ernesto Invitan Colonias de San Sebastián en Barranquilla a Cosán Emisora Manantial Estéreo e Identidad Caribe, la identidad del Caribe colombiano Que con su hermano Ponte ya no pensaba grabar A San Sebastián Magdalena hoy me nace cantarle Este bonito porro de mi inspiración Con orgullo le canto Porque él lo llevó Gracias por verlo